La ruta escogida para esta celebración será desde el municipio del Retiro al municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño. El pueblo de acá del Retiro es muy turista, en asunto de la madera, es donde mejor se trabaja con el mueble. De acá del Retiro sale mueble muy bonito para muchas partes, para otras naciones, digamoslo así. El Retiro es muy apetecido, muy turista, y para todo. Y cuestión de mercado, sábado y domingo acá. En esta población se dio la primera liberación de 127 esclavos en Colombia en el año 1734, por parte de la señora Javier Londoño. Gracias a este acontecimiento, se celebra cada año la conocida Fiesta de los Negritos. El oriente antioqueño es considerado una gran despensa agrícola, no sólo para la región, sino para todo el país. Las frutas se incluyen en la variedad de oferta que encontramos en sus municipios, razón por la que hoy las frutas tendrán una misión muy importante que cumplir en esta celebración. Para ello, se ha previsto ofrecer un evento muy especial, que involucre desde distintas ópticas, la cultura, el medio ambiente, la lúdica y el compartir. Me falta, papi, la mariposa. Es que mire que está divina, vean. Ah, mire la que me tocó a mí, vean. Ah, qué preciosa. Sí, es muy linda. Ay, sí. No, más linda la mía, más linda la mía. Ay, no, tómame la mía, que está más linda que la de ella. Mira, la mía está más linda, ¿cierto? ¿Qué tiene ahí linda? Mire qué preciosa. ¿Y por qué más bonita que esta? ¿Por qué la llevo yo? ¿Y qué le dijeron a usted cuando le entregaron la mariposa? ¿Qué le dijeron? Eh, ¿qué es lo que nos dijeron? Ay, pero es que venía recochando y no me acuerdo. No. Ah, ¿qué era? ¿Qué le dije? ¿Sabe qué le dije? Vea una mariposa para que tenga la fantasía de volar en la caminata. De volar en la caminata, ah, sí. De volar los sueños. Pero como usted sabe que yo vivo en la recocha, entonces no entendí qué dijo la niña, ¿cierto? Qué pena. Si la mariposa cantara, la encerrarían en una jaula. Es uno de tantos y sabios refranes populares, con múltiples interpretaciones, pero un solo personaje, la mariposa. Y este personaje es uno de nuestros invitados de honor hoy en esta fiesta. Ha sido entregado simbólicamente a cada participante con el fin de lograr las múltiples sensaciones que nos da la mariposa. El sonido del agua dice lo que pienso. Y nos regocijamos porque estamos bajo el sol de la solidaridad. Porque pertenecemos a este verde follaje que es la existencia en este momento. No tenemos nada más que lo que tenemos en este instante. No poseemos más que lo que poseemos en este instante. Un terrible espacio solamente que habita y que es causado por nuestra estatura, pero también por nuestra fraternidad. Estamos abrazados hoy por la cooperación, por confiar. Una bienvenida y un disfrute. Un abrazo. Que la risa de los dioses nos acompañe hoy, en esta tarde, en esta noche, en este día, en este siglo, en este pedazo de tierra que habitamos material y mentalmente. Saludos. Yo soy Ana María Franco, voy a ser la guía de la caminata. Por favor, caminen un poquito más rápido, porque así el grupo debe ir más bien compacto. Lleguemos todos los más juntos posibles que podamos. En el camino hay varias paradas. Se hace también la vigilia del silencio. Debemos caminar a un ritmo que no sea de maratón, pero tampoco demasiado despacio, con el fin de darle tiempo a que el cuerpo se adapte a la altura. También los recursos hídricos predominan en esta zona, destacada por su gran cantidad de bosques primarios. De allí su alta producción en muebles, producidos en carpinterías abiertas al público en general, con galerías en las que se exhiben cuadros, adornos y artesanías elaboradas en fina madera. Esta carretera destapada nos conducirá a la vereda Pantanillo, lugar que aún conserva un alto interés por presentar terrenos de aluvión. En tiempos remotos, las fuentes salinas eran muy abundantes en esta zona. Recurso ampliamente aprovechado por los indígenas está a mí, sus pobladores. ¿Vives en La Ceja? Vivo en La Ceja ya hace 20 años, aunque no soy de La Ceja, soy de La Unión. Es la primera oportunidad que he tenido, me ha parecido espectacular. La verdad, nunca había escuchado, en el municipio de La Ceja nunca nos habían invitado, pero me parece porque es donde me fascina caminar. Lo hago vivo en una finca, ahí en el municipio. Salimos al pueblo, recorremos por varias partes, vamos al Capiro, venimos por acá, por un sitio que tiene empresas públicas en el municipio muy lindo, que se llama Donde Captan el Agua. Bueno, recorremos muchas partes en el municipio. Vine con mi familia, con mi mamá, con mi hermana. Espectacular. Una experiencia, mucha organización, una experiencia muy maravillosa. Veo que hay mucha gente pendiente de toda la gente que viene en el programa. O sea, pues que yo pienso que va a ser algo muy lindo para uno vincularse cada que nos inviten. ¿Cuál te parece como el atractivo más importante de recorrer rutas ecológicas? O sea, meterse uno en el campo, meterse en el aire, en el aire puro, porque finalmente uno esto no lo hace. Cuando yo me metí en una oficina con computador y todo, yo disfruto mucho de esto. Este camino yo ya lo he hecho en dos veces. He venido de la ceja acá, hemos venido en dos oportunidades, pero me parece lindo uno poder venir a interactuar con toda esta naturaleza que desafortunadamente nosotros mismos nos damos la tarea de no cuidarla. Con una temperatura de 19 grados centígrados, iniciaremos un leve ascenso luego de conocer el total de integrantes que hoy hacen parte de este trayecto. Después de 140 recorridos realizados por más de nueve años, el grupo Contactos con la Naturaleza ha generado experiencias y vivencias que han marcado la vida para muchos de sus integrantes. Además ha permitido expandir lazos de fraternidad que cada vez son más fuertes. Aquí comienza la vigilia del silencio. Es un momento para percibir nuestro sonido interior. Es la palabra que calla, el silencio que habla. En esta ocasión estamos haciéndole un comentario al agua, confiar hace parte del movimiento mundial en defensa del agua. De ahora en adelante vamos a tener muchos escritos sobre cómo cuidar el agua, sobre los decretos que han salido, las luchas que han tenido algunos pueblos latinoamericanos como Bolivia, que tuvo que hacer prácticamente manifestaciones para que les retribuyeran el derecho a unas tierras y al agua que nacían en esas piernas. A propósito del mensaje de la vigilia del silencio, en el que se expone a una invitación a comprometernos con el cuidado y protección del recurso vital por excelencia en el mundo, el agua, la idea de recorrer esta ruta entre el retiro y la ceja cae muy bien en la búsqueda de dicha intención, teniendo en cuenta la diversidad de fuentes hídricas que encontramos en el área. Contanos qué te pasó, hermano. No, simplemente me picó algo, se me hinchó acá el momentico y se me arriesgó como una especial energía acá en el brazo. ¿En qué parte fue? ¿En qué momento de la caminata? Subiendo acá, ¿qué? Un instantico, hace nada. ¿Pero te diste cuenta qué animal era? No. No, no me di cuenta. ¿Te había pasado antes? No. No, no, no. Bueno, ¿y qué le vamos a aplicar? Bueno, en este momento le vamos a aplicar un ascítico que se llama T.I.F.U. ¿Qué función cumple? Pues tiene muchas, entre una de ellas es las picaduras, los dolores de cabeza, relajar a la persona, la que tiene vómito, mareo. Esto es de una, es natural, es de una empresa que se llama Nature Sol Chan, productos naturales. ¿De aquí de Antioquia? No, esto es americano. ¿Es especial para las picaduras? Sí, es especial para las picaduras, dolores de cabeza, vómito, mareo. No, simplemente fue ahí, sino que me arriesgo como una alergia por el cuerpo, por las brazos. ¿Pero sentís como algún dolor, la zona picada? No, no, para nada. Aquí terminamos la vigilia del silencio. ¿Cómo viste la actividad de la vigilia del silencio? Estuvo un poquito pesada porque fue mucho ascenso y la gente, se nos vinieron mucha parte de la gente adelante. Estamos tratando de coordinar eso, que la gente nos entienda que esto es una caminata, caminar en grupo, vamos es en familia y no en una maratón. Aunque el Oriente Antioqueño sobresalga por su cantidad de vertientes, cabe resaltar que en la actualidad, la situación de estas fuentes no es la mejor. La falta de conciencia de los pobladores, hacendados y dirigentes, en su protección y debido aprovechamiento, ha venido generando problemas de contaminación, desvío de cauces, represamientos, entre otros. Desfavoreciendo no solo a la comunidad, sino también a la fauna silvestre. Y no se les olvide lo que dice aquí muy clarito, ¿cuántos leyeron el plegable? No adelantarse a los guías del camino, es indispensable mantenerse en grupo. Está por escrito para que todos lo lean y lo apliquen. ¿Se adelantó mucha gente en amarillo o qué? Sí, adelante va otro grupo. Por ahí hay otra gente adelante. Paremos y esperemos a ver si ellos nos miran y nos esperan. ¿Y qué pasó? ¿No aceptaron la recomendación o qué? No, porque ellos vienen con un paso muy rápido y que no quieren caminar despacio. Que les pase alguna cosa para que vean ellos. Claro. Ya, no, eso tiene que ser así. Una de las normas... Que no reclamen... Que van a hacer agrupación. Los derechos, que sí, que no reclamen los derechos porque ya ellos incumplieron las normas. Lo vienen arrastrando muy fuerte, ¿cierto? Y entonces me refiero... Ah, como no me va a hacer... Don Jaime, ¿dónde viene? El ascenso al alto del silencio a 2.270 metros sobre el nivel del mar ha ocasionado en algunas personas una respuesta física negativa. Claro que nada de qué preocuparse. ¿Qué fue lo que te pasó en la rodilla? Eh, como que me agarré aquí un poquito. Ah, ¿no fue en la rodilla? No, 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 aquí se me pegó un pie, pero ahí ando caminando. Ah, ¿se te subió la rodilla? No, no se me subió, hombre. Sí. ¿Te te sentí bien en este momento? Ah, sí, sí, ya voy más distinta. Sí, gracias. ¿Ya calentaste con la subida? Sí, ya calenté con la subida, voy a ver si me frío con la bajada. ¿Cierto es que el otro le hizo un masajito? Ah, pero un chico me hizo masaje, veanlo, aquí se lo presento, veanlo. ¿Cómo se llama ese chico? ¿Cómo te llamas? No, un apretoncito aquí, veanlo, le sirvió, es que le sirve, sí, sí. Lo que le hacía falta era que me tocara un chacho, ¿o qué? Ah, excelente. Ah, sí. No, pero este chacho cogió mi bordón. ¿Sí? Este no es mío, no sé quién. Ah, pero ¿te lo cambiaron? No, este me lo prestaron ahorita. Ah, ¿te lo cambiaron? Mi bordón, por favor, me lo redujeron. ¿Se arregló social o qué? Mientras no se ve que me lo prestaron, porque me caí todo, imagínese. ¿A dónde te caíste? Pues más arribita, porque no tenía bordón. Más arribita, más arribita, más abajita. ¿Y también encontraste un chacho que te recogió, o no? Claro, pero tuve que decirle, venga, venga, venga. Pero que no, no fue capaz de venir, ¿cómo así? Ah, pero ya estás bien, ¿cierto? No, no, pero mi bordón no es mío. Ah. Hay que, de verdad, ahí, mientras que yo no sé quién me lo recogió. Alguien lo debe de tener. Por favor, que me entreguen mi bordón, que no es mío. Hemos sobrepasado la mitad del trayecto, presupuestado en seis horas de camino, y hasta ahora la única novedad es el distanciamiento entre un pequeño grupo adelantado con el total de caminantes. Aquí nos encontramos en la vereda Llanadas, donde pertenece a la ceja, y nos faltan unos diez minutos para llegar al Alto del Silencio, donde se encuentra el lugar del almuerzo, la recreación y la despedida de fin de año. ¿Cómo ves la caminata hasta ahora, Ana María? Pues por lo menos la mayoría ha sido obediente, guardan las normas de las basuras, de ser ecológicos, de disfrutar del campo. Esperemos que todos nos acompañen en el año entrante, en las próximas rutas que tengamos, que esperamos sean diferentes a las que hemos tenido en estos siete años. ¿Diferentes en qué sentido? Diferentes a que son otros lugares, otros caminos, que no son rutas que hemos hecho, que la mayoría de la gente pueda disfrutar, porque son unos municipios que por las vías que se han ido mejorando ya nos quedan mucho más fáciles de llegar. Este es todo camino veredal y allí cogemos un canalón, después del almuerzo, del descanso, volvemos y continuamos el canalón, porque este era el camino antiguo que iba del retiro a la ceja, este era el camino que antes usaban de herradura. Esperamos que no se pierda y que lo podamos seguir disfrutando por mucho tiempo. Los pinos son de los árboles más comunes en este lugar. Pertenecen a la familia de las coníferas, entre las que encontramos alrededor de 550 variedades en el mundo. Estos inmensos pinos, agrupados en un maravilloso bosque en el que la luz apenas puede ingresar, serán nuestros acompañantes del ritual de celebración programado para esta oportunidad. Habíamos hablado que hoy las frutas serían fundamentales para el desarrollo del ritual y como se puede apreciar, cada persona ha traído una o varias, con el fin de compartirlas en el tradicional agape. Bienvenidos, adelante. Adelante, pueden depositar la fruta allí. Significa la abundancia y el agape que vamos a compartir ahora más adelante. ¿En qué consiste el agape, Joaco? Consiste en que cada persona está depositando diversas frutas de todos los colores, de todos los sabores para que al finalizar todos cojamos una fruta diferente, nos la llevemos y la consumamos. Estamos en el espacio donde vamos a hacer un pequeño ritual. Iniciamos pues con el agape, luego pasan hacia adentro, vamos a hacer unos juegos, unos juegos en equipo donde vamos a poner también pues como en acciones los valores cooperativos. Vamos a tener una piñata, una piñata por equipos. Vamos a tener algo de música en el fondo. Música en el fondo, tenemos una persona, un asociado que se nos vincula para hacernos interpretaciones en guitarra y invitamos a Freddy de Cantautoris para que nos hiciera también una presentación con saxofón. Este es solo el comienzo de una fiesta destacada por su gran diversidad cultural y artística en la que salta a la vista el propósito de integración y disfrute. Música en el fondo, este es un momento muy especial. Los vamos a invitar a degustar una bebida que es energizante. Esa bebida nos la enseñaron a hacer nuestros compañeros, amigos indígenas, mayas de Guatemala. La bebida tiene una particularidad y es que es para integrar. Música en el fondo, introducir elementos que identifican otras culturas como esta bebida energizante que además resulta muy atractiva, genera un complemento especial en la actividad, no solo por descubrir su sabor, sino también por la presentación de su significado e ingredientes. Música en el fondo, en la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso En realidad digamos es interpretación en medio de esta actividad Pues tiene muchas, por un lado mira la sabiduría popular Que es el contenido de que nosotros somos caminantes Yo soy montañista para acabar de disfrutar, entonces yo lo sé en su plenecia Para mí la montaña es una gran maestra Siempre me baja después de las apurriadas que me pegan Con unas nuevas enseñanzas, son centros de energía Otro de los objetivos latentes de este ofrecimiento es convocar a familias enteras de asociados y amigos Aprovechando las bondades del lugar, disfrutando de la música, la gastronomía y el compartir Para lograr el sentido de asociatividad que propone la fundación La actividad me parece muy espectacular y nos gusta mucho Y la disfrutamos mucho, inclusive esta es la tercera que hemos venido haciendo Y todas las hermanas Arango Venimos a compartir estos caminantes porque es la única manera que compartimos en familia Y es natural y también sacamos a nuestra sobrina que es especial, una niña especial Y eso es terapia para ella Y pues le da mucha alegría y al espíritu de ella Y pues ella es fascinada ¿Cómo te llamas? ¿Yo? ¿Cómo te llamas mi hija? Dine María Ramírez Arango ¿Qué tal te pareció la bebida, la que estás tomando? Bueno, muy caliente Sí, muy caliente ¿Hay que soplar mucho? Sí, muy bueno, sí Bueno, ¿y quiénes son las hermanas? A ver Ah, Piedad, Blanca, Diana y Amparo Y Amparo, la recreacionista que está sirviéndonos La amiga, la que hizo la bebida Nosotros bautizamos el grupo de la tercera edad de las Arango y las hermanitas Porque estamos viniendo a... Estamos ya muy entradita generada No, y nos gusta compartir estas caminadas Esta salida nos integra mucho Nos integra como familia y la niña que es especial le cae muy bien Ella ha mejorado cantidades Su espiritualidad, su problema ya es más suave Está compartiendo con la familia Esto es mucha salud, esto es una cosa maravillosa ¿Cuál sería como la invitación de ustedes para las demás personas que pronto no han encontrado algo en este tipo de actividades? Pues que siempre estamos pensando en lo material Porque estamos en un mundo capitalista, consumista, puro trabajo, el estrés, el acelere Y el trago y la drogadición Y esto es un paseo que limpia y sana todas estas maravillas de la vida Y para disfrutarlo y vivirlo Sobre todo vivirlo No mandar a la gente a caminar Si no voy a venir a caminar Invito a todo el mundo a que venga a caminar Les cuento que mi nombre es Nidia Soy santandereana, amiga de la Zarango Y estoy muy contenta de estar acá Por primera vez me están celebrando el cumpleaños Es un regalo de mi amiga Y sobre la bebida quería hablar algo Me pareció una aromática Pero una aromática como con toda la fuerza de la naturaleza Y me gusta ese tinte de interculturalidad que le están dando a las caminatas Eso de traer algo de Guatemala De vestirse, de traernos una bebida que se comparte en Navidad Me parece espectacular Conocer un poquito de esas otras culturas De todo lo que nos da la madre tierra Y poderlo venir a degustar caliente y todo Muchas gracias Amparo Doña Marta, bueno, cuéntanos de la actividad ¿Qué te le ha parecido? ¿Cómo se ha sentido? Muy buena La caminada, como he venido como hace 10 días sin caminar por lo enferma Me pareció durita, pero no, estaba muy buena Y gracias a Dios que estamos aquí Todo muy bueno, todo muy organizado Me ha parecido muy bien ¿Qué tenía pues de salud hace poquito? La gripa Que no se quiere quitar Vine a ver si la voto por aquí ¿Pero ya mejor? Sí, ya estoy mejor, gracias a Dios ¿Buena Marta qué se dedica normalmente? Ama de casa ¿Y las caminatas cada cuánto? Ay, cada que tenemos oportunidad Porque es que como aquí las hijas son las que me acompañan Y a veces no se puede Y como que sola ya no me dejan salir Claro Pero por si usted fuera, ¿saldría qué de acá 8 días? Ay, qué bueno Dos o tres veces en la semana Si usted viera como me siento enferma cuando no salgo en la semana Con el invierno Me siento muy enferma ¿El cuerpo se va acostumbrado? Ay, sí A las caminadas, muy bueno ¿Y qué tal le pareció la bebida que nos dieron? Muy rica Si nos dieran la fórmula A ver si la podíamos decir El ritual ha sido todo un éxito La gente lo disfrutó de principio a fin Lográndose de esta manera el propósito en cada integrante Incluso entre el grupo Hemos encontrado una experiencia muy válida En la que se aprecia un cambio de actitud frente a la vida Entre otras cosas Gracias a la activa participación de actividades como la de hoy O cuéntanos primero cómo era antes Allá Yo manejo público Ya no hay que abandonar Se emociona No, yo manejo público Yo tengo ventas Yo tengo un almacén Pero de la reja hacia afuera Nada que ver con la gente Ya del almacén hacia adentro Sí, puede ser Que manejo mi negocio Pero ya pues como sociable con la gente Que conversadora Que yo veo pues que la gente está entrona para hacer una amistad Y empezó a hacer amigos y todo Muchos Tengo muchos amigos ¿Y cuál es así como una amiga bien importante? Por ejemplo esta doña Lía Que me ayuda mucho en muchos problemas emocionales Sobre todo pues psicológicos Sí El cambio ha sido como yo diría que Como calificándolo Como casi que el 10% de lo que era Pues una persona es muy activa Ella quiere ayudarle a un todo Todo lo que le dicen Lo hace Es supremamente activa Es muy querida con todos nosotros Le gusta mucho ayudar Sí, le gusta mucho integrarse en todas las actividades Y las hace con mucho cariño ¿Cuál podría ser su conclusión también Como manera de invitación Con toda esa situación que la pasó? Que la gente se integre Que la gente venga a las caminadas Que se inscriba con otro al Grupo Abu Yama Que comparta con la gente Que no se queden encerrados Uno trabaja toda la semana De 7 a 7 de la noche Entonces Los domingos Tenemos un espacio Compartámoslo con los demás Y pasamos rico Estamos próximos a llegar Al casco urbano Del municipio de La Ceja Nuestro destino final Ahora el camino Es una bajada muy pendiente Con un poco de dificultad A raíz de la cantidad De barro húmedo Impregnado en las rocas Lo que las hace muy lisas Sin embargo No existe mayor riesgo Que una leve caída El Valle de la Ceja del Tambo Como es conocido originalmente En la historia del oriente antioqueño Fue descubierto por Álvaro Mendoza Lugarteniente del conquistador Jorge Robledo Quien en el año 1541 Encontró un valle extenso De aguas cristalinas Y verdes praderas Hoy en día Este municipio Despierta gran interés Por sus múltiples atractivos Su clima frío Su tradición cultivadora De flores Y lugares mágicos Como el Salto del Güey La Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen Y su parque principal Son algunas razones Por las cuales Quienes toman La ruta verde de Antioquia Siempre pasan Por la Ceja del Tambo Finalizar de esta manera Todo un año De recorridos ecológicos Por nuestra geografía regional Es la mejor disculpa Para pasar un día lleno Solamente de cosas gratificantes Que transportan El cansancio físico A un segundo plano Y elevan el goce interno Al punto masaje El cansancio físico De la calla de Antioquia El cansancio físico De la calla de Antioquia Y elevan el goce interno Y elevan el goce interno A un segundo plano Gracias.